Si han llegado a él No pende un viento Si han llegado a él Si han llegado a él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A toda la boda! No me olvides de vivir en esta noche Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!